Hola pedazos de hijos de puta, acá les dejo estos lindos goles, y si no les gusta, váyanse todos a la mierda, hijo de putas. Hola pedazos de hijos de puta, acá les dejo estos lindos goles, y si no les gusta, váyanse todos a la mierda, hijo de putas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.